ha vuelto sarabia que tiembren los opositores editorial los irreverentes dicen que es poderosa y quizá lo sea pero lo cierto es que no es ni será respetable laura sarabia es una vulgar cómplice una mujer peligrosa que sabe mucho razón por la que la compra de su silencio es un asunto de la mayor importancia para el presidente de colombia las evidencias en su contra son abundantísimas ella fue quien ordenó los crímenes que la seguridad presidencial cometió contra la humilde ex niñera a la que infame y temerariamente sarabia se indicaba de haberle robado un dinero las sólidas dudas sobre su integridad moral tienen a petro sin cuidado natural pues él en su calidad de nominador es un decano en pasarse por la baja las leyes y los códigos de conducta social ella ha vuelto formalmente a un puesto del que realmente nunca se separó y seguramente empezará a ajustar cuentas con todos sus críticos y malquerientes valiéndose de la posición que ocupa y de su probada capacidad para ordenar acciones de policía por fuera de los mandatos legales desatará una feroz persecución contra aquellos que han revelado y rechazado su accionar criminal con una posible fiscalía de bolsillo petro y sarabia tendrán el camino despejado para hacer y deshacer desde la casa de nariño lo que le sucedió a la niñera mar elvis mesa es un juego de niños con lo que pasará de ahora en adelante sarabia en la presidencia disponiendo la seguridad del primer mandatario cumpliendo y por si algo hace falta el próximo director nacional de inteligencia carlos ramón gonzález a quien sarabia está reemplazando saldrá al rescate petro y su lugar teniente erigirán un estado policial figura que tanto excita a los social comunistas que utilizan todo lo que esté a su alcance para sacudirse opositores y afianzarse ilegítimamente en el poder que los colombianos estén preparados para las dificultades que se asoman en el horizonte la represión será descomunal los montajes judiciales nauseabundos las persecuciones inclementes y las fabricaciones mediáticas a través de periodistas debidamente sobornados por el régimen escalope antes ahora sí petro empezará a gobernar que tiemblen los opositores